Como ustedes, el hombre del cortezo de Tonosí, de la provincia de Los Santos, el hombre que viajó en una chiva gallinera, siendo niño a las montañas del Darién, presedula 7, aleluya, el hombre del testimonio de vida, la voz de oro, Dimas Vega. Gracias, gracias, Manolía. ¡A esa guitarra, la loya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Jesucristo, Padre mío! ¡Tú sabes que yo te adoro! Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo, pasa en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo, pasa en mi alma cuando canto para ti. Por su gran amor, eres lo máximo, mi alma se goza cuando canto para ti. En los tiempos de Noé, cuando el diluvio, señores, de Cristo y sus seguidores, la Biblia nos cuenta que... Un día de Pentecostés sucedió como un encanto, lengua de fuego de espanto. Mientras que glorificaban, orando todos quedaban llenos de Espíritu Santo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ángel García! ¡Joyle Villarriado! Música Yo me voy con Cristo, yo me voy con Él Yo me voy con Cristo, yo me voy con Él Música Leyendo las profecías, hoy de los tiempos actuales Vivimos entre señales, ya de los últimos días Muchos vendrán se decía en nombre del Redentor Que engañarían sin pudor a la gente necia y cerca Eso indica que está cerca la venida del Señor Con sentimiento, Ángel García, Villarreal, uno por uno Ayúdame Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdame Sin ti no puedo, Señor, sin ti no puedo No puedo, Señor, sin ti no puedo Death秒 en un alcance Ya me voy con él Ay, 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 aya Ay, 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 ay Hablar del Pentecostés, Andiel Hablar del Pentecostés, Aquí en el Templo Carmelo 50 días que al cielo, Sube Jesús es después Todos unánimes pues, Todos unánimes pues Entre ruego, entre quebranto, Entre oración, entre llanto El libro de hecho resalto, En el aposento alto Cayó el Espíritu Santo ¡Qué bien, qué bien, Alías! Yo me voy con Jesucristo, Con Cristo se va mi vida Y ciento veinte personas, Ese día se bautizaron Y en espíritu hablaron, En diferentes idiomas Jesús que estaba en la loma, Unos lentos naban canto Orando habían tanto, Pidiendo al Rey de los cielos De rodillas por el suelo, Lleno de Espíritu Santo ¡Ah! ¡Gracias! ¡Guitarra! ¡Oh! ¡Oh! Como ladrona en la noche Como ladrona en la noche Así será La venida del Hijo del Hombre ¡Oh! ¡Oh! Como ladrona en la noche Como ladrona en la noche Así será La venida del Hijo del Hombre ¡Oh! ¡Oh! Yo me voy, yo me voy, yo me voy Pero es con Cristo Hambre, miseria y pesar Ruinas y calamidades Vemos en muchas ciudades Sin poderlos remediar Se ha visto que en el hogar Hijo y padre sin temor Cegados por el furor Se asesinan uno a otro Ya está próximo a nosotros La venida del Señor Ahí vamos mi hermano Joaquín Y Dimas Vega Samadiego García Villarreal ¿A quién le toca? Pónganse de acuerdo ¡Oh, oh, oh! Yeah, 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 yeah Música Música Revestido por la unción Revestido por la unción Siendo fuerte como el sadro Dice la Biblia que Pedro Daba allí el primer sermón Música Todos oran mientras tanto Y del cielo desde luego Caen lenguas como fuego Que del Espíritu Santo Música Y pasa guitarra Aleluya Música Música Estoy aquí Cristo me envió Para traer la bendición Yo estoy aquí Cristo me envió Para traer la bendición Si estás enfermo Te levantarás Si estás cautivo Te levantarás Yo estoy aquí Cristo me envió Yo estoy aquí Cristo me envió Espíritu que es un don Privilegio del Supremo Solamente lo tenemos Con ayuno Oración Música Ayudar sin condición Aquel que ha sufrido tanto Apoyarlo en su quebranto Dándole agua al sediento Y así estaremos Y así estaremos por dentro Lleno de Espíritu Santo Música Vamos a hacer muchachos Ángel García Jorge Villarreal Para la amada Cristo de la gloria Música 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 Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra Se llenó de su alabanza Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra Se llenó de su alabanza Y el resplandor Fue como una luz Rayos brillantes Salían de sus manos Y el resplandor Fue como una luz Rayos brillantes Salían de sus manos Y ahí estaba Y ahí estaba Y ahí estaba Escondido su poder Y ahí estaba Y ahí estaba Y ahí estaba Escondido su poder Hoy día se escuchan rumores Dimas Hoy día se escuchan rumores De guerra por todos lados Pero el tiempo no ha llegado Es principio de dolores Terremotos De contores Causan estrago y dolor Entre el odio Y el rencor Hoy se enfrentan las naciones Y hasta cerca se supone La venida del Señor Amén, mi hermano Guitarra Venancio Gómez Mi hermano Que te bendiga Los hermanos de la República Centroamericana En Nicaragua Saludos y que Dios les bendiga Ahí vamos García Síganlo Villarreal Hueca a la guitarra Aleluya Oh Mi vida se va con Cristo Un día para su morada 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 Un día para su morada